Gracias a unas fotos tomadas por un astrónomo aficionado en Argentina, los científicos han obtenido su primera visión del estallido de luz inicial de la explosión de una estrella masiva. Durante las pruebas de una nueva cámara, Víctor Busso capturó imágenes de una galaxia distante antes y después de la supernova, cuando una onda de presión supersónica del núcleo explosivo de la estrella golpea y calienta el gas en la superficie de la estrella a un nivel muy alto de temperatura, haciendo que emita luz y se aclare rápidamente. Hasta la fecha nadie ha sido capaz de capturar la primera luz óptica de una supernova, ya que las estrellas explotan aparentemente al azar en el cielo y la luz del estallido de choque es fugaz. Los nuevos datos proporcionan pistas importantes sobre la estructura física de las estrellas justo antes de su desaparización catastrófica y sobre la naturaleza de la explosión en sí misma. Los astrónomos profesionales llevan tiempo buscando este tipo de evento, que siguió el descubrimiento con observaciones en los observatorios, que resultaron fundamentalmente para un análisis detallado de la explosión, llamado SN2016-GKG. Las observaciones de estrellas en los primeros momentos en que comienza a explotar proporcionan información que no se puede obtener de ninguna otra manera. Los datos de Busso son excepcionales. Este es un ejemplo sobresaliente de una asociación entre astrónomos aficionados y profesionales. El descubrimiento y los resultados de la observación de seguimiento de todo el mundo se publicó en la edición del 22 de febrero de la revista Nature. El 20 de septiembre de 2016, Busso de Rosario, en Argentina, estaba probando una nueva cámara en su telescopio de 16 pulgadas, tomando una serie de fotografías de corta exposición de la galaxia espiral NGC 613, que está a unos 80 millones de años luz de la Tierra, ubicado dentro de la constelación del Sur Escultor. Afortunadamente examinó estas imágenes de inmediato y notó un tenue punto de luz que se iluminaba rápidamente cerca del extremo de un brazo espiral que no era visible en su primer conjunto de imágenes. La astrónoma Melina Berstedt y sus colegas del Instituto de Astrofísica de la planta en Argentina pronto se enteraron del hallazgo fortuito y se dieron cuenta de que Busso había atrapado un evento raro. Una parte de la primera hora después de que la luz emergiera de una estrella explosiva masiva. Calculó que las posiciones de Busso de tal descubrimiento en su primera supernova son de unos 10 millones o tal vez incluso de unos 100 millones. Es como ganar la lotería cósmica. Berstedt contactó inmediatamente a un grupo internacional de astrónomos para ayudar a realizar observaciones adicionales frecuentes de SN 2016-GKG. En los próximos dos meses revelando más sobre el tipo de estrella que explotó y la naturaleza de la explosión. Un filipenco y sus colegas obtuvieron una serie de 7 espectros donde la luz se divide en sus colores componentes como un arco iris con el telescopio Shane de 3 metros en el observatorio de Lynn de la Universidad de California. Cerca de San José, California y con dos telescopios gemelos de 10 metros del observatorio WM-KET en Manaus, Hawaii. Esto permitió que el equipo internacional determinara que la explosión fue una supernova de tipo 2B. La explosión de una estrella masiva que anteriormente había perdido la mayor parte de su envoltura de hidrógeno. Una especie de estrella explosiva identificada por primera vez por Filipenko en 1987. Combinando los datos con modelos teóricos, el equipo estimó que la masa inicial de la estrella era aproximadamente 20 veces la masa de nuestro propio Sol. Aunque perdió la mayor parte de su masa, probablemente a una estrella compañera y adelgazó aproximadamente 5 masas solares antes de explotar. El equipo continuó monitoreando el brillo cambiante de la supernova durante dos meses con otros telescopios. El telescopio automático de imágenes de Kassman de 0.76 metros y el telescopio de níquel de 1 metro. Los espectros de Lynn obtenidos con solo un telescopio de 3 metros son de una calidad excepcional. En parte debido a una reciente actualización importante en el espectrógrafo de Kass. Posible gracias a la fundación de Hansen Simmons, así como a William y Marina. Kass dijo Filipenko.